Hola Doña, ¿cómo estás? ¿Feliz cumpleaños? Muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente cumplir 90 años? Sí, me siento bien, pero Dios me ha dado salud hasta ahora, todo mundo contenta, y hasta que Dios mate. ¿Recién habló con los nietos por teléfono? Sí, recién. ¿La tecnología la ha ayudado también a acercarse? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, así que va a festejar hoy. Hoy sí, yo quiero. ¿Va a comer algo? No, 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 vamos a hacer una cosita familiar. ¿Va a tomar algo y comer algo? Sí, una cosita y una cosita, eso es lo que vamos a hacer. Vienen mis sobrinos de Sarandí del Chi, son los que vienen los únicos que vienen a ir a crucer, las familias, las familias nomás. Y bueno, como decía recién, ¿qué llega a los 100? Porque realmente estamos esperando a los nietos, ¿verdad? Sí, estamos. Ustedes los vi nietos, y me parece que sus nietos son muy araganes. Bueno, Luis ya no, pero... Pero los otros dos son muy araganes. Así es que, María Blanca le dijo que antes de los 95 iba a haber nietos. Sí, sí. O sea que hasta los 95 ustedes tienen que seguir así, como está especial. Pero también le dijo que por los 100, así que no sé, no sé, no sé. Dios manda. Bueno, que pase lindo. Gracias, mi querido. Un abrazo. No se preocupe que antes de los 95 te doy mis nietos. Ah, bueno, tengo que esperar. No, apurado, apurado, apurado. No, los 500 es de gente, entonces no te apures. Qué divino. Bueno. De acuerdo, me encantó verte. Espero que pasen un lindo día. Muchas gracias, mi hijita querida. Que ustedes sigan muy bien adelante en todo lo que están haciendo. Que todo siga bien. Que no es poca cosa, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Y vos también, cuidadas de que estás por empezar en los sueños. Y rumbo a los 100. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, un beso grande. Un beso muy grande, querida. Un beso grande. Qué divino que está. ¿Qué estás haciendo, hijito? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi corazón. Que usted lo vea. 90 años, mirá. ¿Eh? ¿Cómo? 90 años. Yo me acuerdo cuando cumpliste 80. Y ya está en los 90. Viste, viste que es un ratito. El precio de ella está divina, divina, divina. Está precioso. Está muy lindo. Hablando de la vida. Porque podemos hablar y verlo. Sí. ¿Dónde estás ahora tú? Ahora sí, cachupa. Ah, seguro. Sí, sí. Mañana de tarde me voy para Montevideo porque tengo una reunión allá y después mañana tengo mi primer casamiento. Mirá. Ah. Vamos a Montevideo en el colegio. Mirá qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mi querido. Voy a andar por Montevideo. Viernes y noches en casamiento. Ay, qué lindo. El primer casamiento que vas a hacer. El primer casamiento que voy a hacer. Filmarlo, seguro. Va a quedar todo filmado, ¿verdad? Hay una foto que nos mande. Hay una foto. El casamiento de él, sí. Después de estar en el video. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por ser hermano, mi querido. Le doy, le doy. Sí, Juanita, por favor. Bueno, así que bien, amanejiste bien, todo bien. Todo bien. No te digo que bien, bien, bien. ¿Por qué gano? Vino media chueca. Sí, bueno. Son 90 años, ¿qué va a ser? No hay otra. No hay otra. No hay otra. Pero de salud, tú lo más bien, gracias a Dios. Cómo, muy bien, muy bueno. Bueno, un abrazo, mi querido. Bueno, abuela. Besos, fijarse. Que disfrutes el día. Bueno, muchísimas gracias querido, que te vaya muy lindo. Besos. Besos.